Nos vamos a Perú, Javier, nos vamos a Perú porque, bueno, las elecciones están en su momento clave, están contando, los medios de comunicación están de todo el mundo esperando que ocurre porque es la segunda vuelta, porque están muy parejos. Radio Felicidad del grupo RPP y el portal Agaliz, vamos a hablar con Miriam Dávila. Hola Miriam, ¿cómo te va? Hola, muy buenas noches, muy buenas noches, saludos a todos los amigos, a los hermanos de Argentina y por supuesto un saludo muy especial a toda la colonia peruana que se encuentra allá y estamos, como tú lo dijiste, en un momento muy especial de nuestra historia. Y es muy grande la comunidad peruana aquí en la Argentina. Queremos saber los últimos datos que ustedes tienen. Hay un virtual empate técnico, pero con una ventaja al parecer, ¿no? Para Kuczynski, ¿me lo podés confirmar? Bueno, lo que te puedo contar es que estamos viviendo un clima en el cual se está peleando prácticamente voto a voto. Claro. Se está peleando voto a voto porque ya la semana pasada había, según las encuestas, Keiko Fujimori se encontraba a seis puntos por encima de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Verdad? Entonces, en realidad, todo mundo, mucha gente ya le daba por ganadora a ella. Pero... Sin embargo, pues ahora la situación no es la misma. Ya en el boca de urna había aproximadamente 1% de diferencia en el boca de urna, ¿no? Era el 51% para Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y el 49, 49.6, las cifras van cambiando. Sí, nos va cambiando. Sí, van cambiando para Keiko Fujimori. Aparte, según quien haga la encuesta también, ¿no? Pero en la mayoría de las que estamos viendo, todos los medios, están señalando esa ventaja que vos nos decís. Te quiero preguntar, el voto en Perú, ¿cómo hay? ¿El sistema es electrónico? ¿Es un sistema común? ¿Cómo es el voto? Bueno, te cuento que el voto acá en Perú es un voto mayoritariamente, es un voto presencial. Ah, sí. ¿Verdad? Se está dando el voto electrónico en algunos sectores. En algunos lugares. Ah, en primer término, como una manera de prueba, ¿verdad? Sí. Como una manera de prueba para ver cómo resulta. Por ejemplo, en Lima hay aproximadamente 16 distritos, ¿no? 16 distritos que están probando el voto electrónico. En la primera vuelta hubieron algunos problemas, algunas personas se quejaron de que no se había recogido efectivamente, digamos, su voluntad, que le había salido como nulo y todo ello. Pero ahora parece que se han ido corrigiendo, se han ido corrigiendo algunos errores y ahora está fluyendo más. En el flash electoral de Ipsos, PPK obtuvo a las cuatro de la tarde, obtuvo efectivamente un pronóstico bastante, digamos, apretado. 50.4%. Sí, lo que estábamos... Y Keiko, 49.6%. CPI le estaba dando el 51%. Esa es la única encuestadora que le estaba dando adelante a Fujimori. CPI. 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 Porque la encuestadora Ipsos, como la encuestadora GFK, daban un punto arriba aproximadamente a PPK. Como comprenderás en estos momentos, pues, los dos bandos están, digamos, se están festejando. Miriam. Miriam. Las cifras oficiales recién las van a empezar a dar en porcentaje del 30% a partir de las nueve de la noche, hora de... Ah, eso quería preguntarte. ¿Y a qué hora crees vos que... Bueno, medianoche estará definida la elección, ya sabrán. Algunos entendidos dicen que para mañana podrán tener ya el resultado del 100%. Digamos, cifras oficiales. Según la boca de urna y según también el corteo rápido, se sigue dando un punto de porcentaje arriba para PPK. Algo que realmente en estos momentos los Fujimoristas no quieren aceptar. ¿Y cómo está la situación? ¿Cómo está la situación en las calles? ¿Hay tranquilidad en todo el país? En realidad, sí hay tranquilidad. Están los dos bandos festejando, cada uno por su lado. Los Fujimoristas, por supuesto, que eran los favoritos, por llamarlos así, pues, son los que no quieren, digamos, darle credibilidad a estas primeras cifras que están saliendo, ¿no? Pero todos, en lo que sí están de acuerdo, es que están esperando las cifras oficiales. Claro, claro. Hay que esperar eso. Y todavía no ha declarado, la candidata que con Fujimori no ha declarado oficialmente, ni tampoco el señor Pedro Pablo Kuczynski. Están esperando los dos, a través de sus voceros, lo que han manifestado es que están esperando las cifras oficiales. Miriam, muchísimas gracias y, por ahí, por ahí, dentro de un rato, más avanzados, te llamamos de vuelta para que nos pases un último informe. Muchas gracias. Por supuesto, estoy al tanto para darle más información desde Perú, con todo el avance de las elecciones del 2016. Gracias, Miriam Dávila, periodista en Perú de Radio Felicidades del Grupo RPP y el portal Agaliz en comunicación con nosotros para saber lo que está ocurriendo. Lo que dijo es esto, hay un solo portal, una sola medidora que le da un punto arriba a Keiko. El resto está todos con un punto y un poquito más también ahora para Kuczynski. Hay tranquilidad en las calles, en el país, pero lo que también señalo es que los Fujimoristas no parecen muy dispuestos en este momento a aceptar si se diera la derrota. Claro que recién, en un rato más, van a tener el 30% de los datos oficiales con los cuales se va a extender. Y si es muy pareja la elección, vamos a tener que estar muy atentos a lo que ocurre en Perú. Muy, pero muy atentos a lo que suceda en el Perú.